¡Marketing Online, episodio 1024! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online, hoy episodio 1024 del jueves 12 de abril del 2018, programa que vamos a dedicar a todos los que en algún momento se han preguntado por qué ahora la gente dice naif en lugar de decir ingenuo. No lo acabo de entender, hay algunas palabras que yo entiendo que son neologismos, que dices, bueno, es más práctico, como crowdfunding, como por ejemplo membership site, porque queda raro decir micromecenazgo, es una palabra así como rara y larga, web de membresía, es como raro, pero ingenuo es una palabra, es un adjetivo en nuestro idioma que existe ya y ha existido toda la vida. Entonces se ha puesto muy de moda el tema de naif, no seas naif. Escucha, ingenuo también sirve. A ver, que yo estoy encantado de mezclar idiomas y de enriquecerlos culturalmente y tal, pero tanto como pillar un adjetivo cualquiera aleatoriamente, es decir, esto ahora lo vamos a decir en inglés, no lo acabo de ver, ¿no? Pero vamos, ahí queda, ahí queda. Igual, no sé, es más bonito, no sé, pero me sale mal por el adjetivo de ingenuo, ¿no? Ingenuo estaba ahí, no sé, ha pecado de ingenuo, igual. En todo caso, hoy, como siempre, un programa muy interesante porque, atención, por petición popular, llega una vez más otro ciclo. Efectivamente, era algo que me habíais pedido mucho, Joan, cuando hacías esos ciclos de 10 semanas sobre un tema en concreto, paso a paso, era muy guay, muy chulo y tal. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer un nuevo ciclo que empieza hoy, precisamente, y va a mantenerse a lo largo de 10 jueves de 10 semanas. O sea que, hoy empezamos. Venga, antes, por eso, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online, o vuestra idea, vuestro proyecto, vuestro lo que haga falta. Esta semana, ya sabéis que estamos con el curso de Google Sheets. Concretamente, hoy vamos a ver temas de fórmulas, es decir, fórmulas condicionales, financieras, matemáticas, cómo lo hacemos, diferencias con Excel y funciones únicas, atención, de Google Sheets. Es decir, cosas que no tiene Excel, pero que Google Sheets, que es este software online de hojas de cálculo de Google Drive, concretamente, sí tiene, que tiene ciertas vinculaciones con cosas de Google, que puedes automáticamente, sin tú tener que hacer nada cada mes o cada X tiempo, se importan automáticamente a Google. Entonces, puedes incluso llegar a mezclar Analytics, que veremos más adelante en el curso. En todo caso, échale un vistazo, que está estupendo. Y si queréis compartirlo por las redes sociales, ¡eh, boluda.com, mira, yo aquí he aprendido mucho! Pues bueno, entonces me hacéis un favorazo, que vamos, que vengo y os abrazo. En todo caso, venga, vamos sin más dilación a dar paso al inicio, atención, de este ciclo, que como digo, va a durar 10 semanas, que es ni más ni menos que un ciclo de creación de contenido. Efectivamente, ya sabéis que yo soy un arduo defensor a ultranza de la creación de contenido, del marketing de contenidos, del inbound marketing. Bueno, si hablo de todo esto, y yo genero mucho contenido, ya lo sabéis muchísimo, es porque considero que funciona. Entonces, vamos a hacer un ciclo para ver desde el principio, desde plantearnos qué tipo de contenido, que es lo que vamos a ver hoy, hasta su publicación, pasando por el planteamiento, calendario, editorial, bueno, todo, ya lo iremos viendo. En todo caso, hoy empezamos con lo básico, que es qué tipo de contenido voy a crear. Veamos, hay muchísimas posibilidades, pero vamos a centrarnos en tres tipos, que son los de más fácil creación, los que os van a dar un resultado más a corto plazo, que son el tema del texto, del audio y del vídeo. Entonces, vamos a empezar con el tema del texto. ¿Qué dificultad? Vamos a ver de todos qué dificultad hay, qué opciones tenemos, cómo debemos plantear todo esto, pros y contras, etcétera. Yo hago todo, las tres cosas, para que, para muestra un botón, entonces podéis ir comparando un poco y os voy a ir diciendo que, a través de mi experiencia, que son ya cuatro años de podcast, pues qué es lo que veo más factible y qué da más resultados. Vamos a empezar con el más simple a nivel técnico, que es el tema del texto. Técnicamente, crear un texto es muy fácil, o sea, es facilísimo. De hecho, no necesitas ni WordPress. Puedes crear una página web en HTML y empezar a escribir. Pero entiendo, cuando digo texto, me refiero a un blog. A ver, también podríamos tener una página corporativa e ir creando páginas ahí y tal, pero en principio, cuando estamos hablando de crear contenido de texto de forma regular, de forma periódica, nos referimos a un blog. Entonces, esto es facilísimo, solamente necesitamos un editor de contenidos, en este caso, WordPress, y ya está. Empezamos a escribir y, técnicamente, ya os digo, no es nada difícil. Incluso lo podríamos montar en un WordPress.com de turno y no tenemos ni que instalar WordPress en ningún hosting. No necesitamos hosting, no necesitamos nada. O sea, podríamos llegar a hacerlo de forma gratuita, incluso. O sea, que fijémonos que aquí la barrera de entrada es muy baja. Esto a nivel técnico. ¿A qué me refiero? Que, técnicamente, tú abres un blog en cuestión de minutos y empiezas a escribir, le das a publicar y ya lo has hecho. Pero no todo está en la parte técnica. También tenemos la parte de habilidad en crear ese contenido. En este caso, hay mucha gente que no es buena escribiendo o no se considera buena escribiendo. Claro, aquí tenemos que tener un cierto nivel de conocimientos de copywriting, como mínimo. Para eso tenemos los cursos de Anina, ¿eh? Ya sabéis que Anina tiene tres, cuatro cursos en boluda.com. Ahora estamos preparando otro, o sea que, ya veréis, va a volver cargada de energía y con muchas ideas para todos. Bueno, pues si veis el curso, por ejemplo, de copywriting básico, ahí, vamos, es que lo tenéis paso a paso. Está clarísimo cómo enfocar bien esos posts, esas entradas, esos artículos. Entonces, no es fácil si no se te da bien. Yo conozco a muchísima gente que tiene un buen don de palabra, incluso son comerciales, su trato al público, etcétera, pero en el momento de escribir, pues no saben cómo enfocarlo. O escriben con faltas, o no se expresan bien. Esto es normal, es lo más normal del mundo. Hay mucha gente que empieza a escribir y no sabe ordenar las ideas, no sabe expresarlo, no se entiende, pero en cambio tú hablas con esa persona y ves que puede ser experta en un campo o en otro. Entonces, ¿qué posibilidades tendríamos aquí? Bien, como vamos a ver en todas las posibilidades de tipos y formatos de contenido, tenemos la posibilidad de crearlo nosotros mismos, que esta es la mejor, al menos desde mi punto de vista, que tú crees tu propio contenido. Esto lo vamos a ver en todos los formatos, como digo. Pero si no puede ser, porque dices, es que, Joan, yo soy un negado escribiendo, es que no se me da bien para nada y esto puede llegar a perjudicar mi imagen, porque la gente lo leerá y dirá, ¿este cómo escribe? Si escribe así, imagínate cómo será a nivel profesional. Claro, una cosa no quita la otra, lo valiente no quita lo cortés, pero es cierto que se puede llevar una mala impresión. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades, si no lo quieres hacer tú. La primera es la fácil, que lo haga un copywriter. Simplemente contratas a alguien, pagas para que vaya escribiendo artículos y ahí lo tienes. Bien, en este caso, ojo con los copywriters, porque no solamente debe saber escribir, sino que también debe saber del sector, del tema, porque si no, se va a notar. Va a estar muy bien escrito, pero se nota que no ha entrado en profundidad, en algo específico, ojo, alineado con el nivel que tiene tu audiencia, porque puede ser que sea algo muy técnico. Vamos a suponer a alguien que hace, yo que sé, entrenamiento, por ejemplo, entrenamiento personal, y empiezo a hablar de entrenamiento por grupo de músculos. Es decir, pues mira, ahora vamos a hacer unos ejercicios de, o sea, de bíceps o de tríceps, se tienen que hacer así, por esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, tal. Claro, esta persona, a no ser que tú, y ahora lo veremos, que es una tercera posibilidad, se lo escribas, esa persona va a tener que informarse. Entonces, ¿dónde se informa? Pues va a empezar a buscar por internet, y se va a notar. Se va a notar. ¿Por qué? Porque no eres tú el que lo está escribiendo. Entonces, hay una tercera posibilidad, que incluso a nivel económico os puede parecer más interesante, que es que vosotros escribáis el contenido, y luego un copywriter lo repase. Es decir, vosotros, imaginémonos, ¿no? El caso de ese entrenador personal que dice, ostras, es que yo soy muy buen entrenador, todo lo que quieras, en esto soy experto, pero no me sé expresar. Bueno, hey, hay autores de libros que no hubieran vendido ni uno si no hubieran pasado por un corrector de estilos, que esto lo pone la editorial, que es el que lo mira, lo repasa, lo corrige, etcétera. Y hay muchos casos, y si no, hablad con cualquier agente literario, que os lo va a decir. Y seguro que tiene más de un caso de alguien que le entregó un manuscrito que dices, madre mía, esto no hay por dónde cogerlo, pero la idea es buena, la historia es genial. Bueno, pues entonces lo repasamos. Y estoy hablando de autores de libros, y algunos bestsellers. O sea que, imaginaros cómo está el plan. Bien, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? Pues aproximarnos a esos copywriters y plantearles la idea, y decirles, mira, yo no quiero que escribas todo porque yo soy muy experto en este tema y yo quiero ser quien cree el contenido, pero es cierto que no se me da bien escribir. Entonces, mira, yo te voy a ir pasando los textos o los voy a colocar en Wordpress, por ejemplo, aquí una vez más, Wordpress nos va a facilitar a nivel técnico el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a crear, en este caso, los artículos en sucio, por decirlo así, para que tú les saques brillo, ¿no? Es un pequeño diamante en bruto de contenido para que alguien venga y lo pula. En este caso, el copywriter. Hay algunos que igual no lo van a querer hacer, algunos que sí, ningún problema. Este es el planteamiento. Pues os acercáis. Y eso sí, es cierto que no es lo mismo escribir un contenido desde cero que corregir un contenido. Entonces, a nivel económico, también es cierto que el precio es más bajo. ¿Por qué? Porque no le estáis pidiendo que cree algo inédito, sino que repase un texto que ya existe. O sea que, echadle un vistazo, una vez más, al curso de copywriting. Ahí podréis ver un poco si os atrevéis a tirar por ahí o debéis contactar con alguien. Si necesitáis algún copywriter, podéis contactarme. Bueno, podéis buscar a Google, será fácil. Pero sí, yo conozco a unos cuantos y, en función un poco de lo que necesitéis, pues os puedo ubicar hacia una persona u otra. Muy bien. Esto sería el tema del texto. Ya vemos, ¿eh? Pros y contras. Dificultad, técnicamente fácil, pero requiere un cierto nivel de conocimiento, etcétera, etcétera. Venga. Nos vamos a ver ahora algo que complementa completamente este nivel que decíamos de dificultad técnica versus dificultad en cuanto a habilidades. Que es ni más ni menos que el audio. En este caso, estaríamos hablando, así como del texto hablábamos del blog, en el caso del audio, hablamos de un podcast. A ver, podría ser otro tipo de contenido en audio, pero, principalmente, lo que os decía, lo que más os va a funcionar es un podcast. Entonces, cuando hablamos de audio, es un podcast diario, semanal, mensual, lo que vosotros consideréis. Eso sí, que tenga una periodicidad. Esto es importante. Y lo comentaremos en otra fase de este ciclo. En todo caso, audio. Vamos a empezar, como decíamos antes con el texto, con el tema de la dificultad técnica. Bien, podríamos decir que grabar un podcast, y esto lo veis en el curso de podcasting, en boluda.com, que hay el mío, hay el de Milcar, hay otro de Milcar también. Bien, pues, podríamos decir que tiene una dificultad media. ¿A qué me refiero con esto? Que no es tan fácil como crear un texto, que vas a WordPress, empiezas a escribir, corriges, adaptas esto, lo otro, copia, pega, no sé qué, y hasta que no lo ves bonito, pues no lo publicas. Pero tampoco es que sea física cuántica. Me refiero a que necesitas un software, en este caso yo recomendaría Audacity, que es el que utilizo yo para grabar este mismo podcast, que estoy grabando yo ahora. Bueno, pues, está grabado con Audacity, que es un software que sirve tanto para Mac como para Windows, es gratuito, es muy fácil de utilizar, y es el que veis en el curso, además. Entonces, simplemente el funcionamiento es darle al botoncito de grabar, o sea, vosotros lo instaláis, lo ejecutáis, hay un botoncito rojo típico, que es el importante en todas las cosas, el botón rojo, le dais al botón y empieza a grabar, como una grabadora cualquiera. Y vosotros, a medida que vais hablando, veis las ondas. Entonces, si en algún momento tenéis que copiar, pegar, os equivocáis, bueno, pues funciona un poco igual que el texto. Vosotros veis ahí las ondas, seleccionáis, arrastráis, le dais al botoncito de borrar, y ese cachito se borra. Luego también podéis hacer, ya os digo, copiar, pegar, desplazar. A ver, esto contado a través de audio, pues no es lo mejor para que os hagáis una idea, pero ya os digo, en el curso lo veis, ¿no? Bien, pues, ya os digo, no es tan fácil como el resto, pero una vez tú lo has grabado, pones tu musiquita en otra capa. Es como decir, trabaja por capas, ¿no? Como Photoshop, para entendernos. Es decir, tú tienes una capa con tu audio, en este caso sería la voz, como estoy haciendo yo ahora, y luego por debajo puedes poner música, o como hago yo, que pongo la música inicialmente, y luego al final. Y ya está, tampoco tiene más, no es nada difícil. Y luego lo exportas, y ya está. Como veis, aquí el proceso es un poquito más engorroso que escribir. Pero vamos, a nivel técnico, cuando os he hecho unos cuantos, pues ya está. Pero, claro, luego pasamos al tema de la habilidad. Habilidad para hacer un podcast. A ver, a ver, ¿es fácil, no es fácil? A ver, esto requiere cierta práctica. Que me la oyen a mí, que no puedo escuchar mis primeros 50, 60 podcasts, porque son horrorosos. O sea, me encuentro lento, no veo ahí que haya ánimo, no hay energía. Pero, claro, a veces, sobre todo cuando empiezas, estás más concentrado en cómo estás diciendo las cosas que en qué estás diciendo. Es decir, te frena mucho el hecho de decir, lo estoy diciendo bien, lo estoy pronunciando bien, lo estoy... Claro, estás autoexaminando el cómo. Entonces, es difícil. Es como cuando empiezas a hablar en inglés, que te estás fijando tanto en cómo estás contando las cosas, que a veces no sabes ni lo que estás contando. Sobre todo si intentáis, en inglés, mejorar vuestra pronunciación, hay un momento en el cual... Y empecéis a leer un texto, por ejemplo, ¿no? Si os concentráis mucho en la pronunciación, hay un momento en el cual estáis tan concentrados en cada una de las palabras, cómo pronunciarlas, que habéis leído un texto y no sabéis lo que habéis leído. Que quizás lo habéis pronunciado bien, pero decir, perdona, ¿esto de qué iba? Bueno, pues pasa un poco lo mismo. Pero esto se soluciona muy fácilmente, que es haciendo muchos podcasts. Tú vas haciendo muchos podcasts y vas pillando agilidad. Y si no, comparad. ¿Hoy qué es? El 1024. Pues comparad el 1024 con el 24. No lo hagáis. Mejor no lo hagáis. Pero en todo caso, vais a ir mejorando. Entonces, una posible solución muy práctica, muy cómoda, que siempre recomiendo a esas personas que empiezan con el podcasting es que hagan un podcast con otra persona. ¿Por qué? Porque de repente, tu monólogo se convierte en diálogo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no estás tan pendiente de lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y tal, sino de la otra persona. Porque imaginémonos que decimos, venga, vamos a hacer un podcast de entrenamiento personal. Aún me ha pillado con este ejemplo. Y como yo solo no me veo montando esto, pues lo voy a hacer con otra persona. Entonces vamos a elegir un tema. Es como lo hago, por ejemplo, los miércoles con Wordpress Radio, los viernes con Así lo Hacemos, los sábados con Valentí, temas de crowdfunding, y los domingos con temas de veganismo, con Joseph. Entonces elegimos un tema. Cada uno se apunta a sus cosas. Pero interesante, incluso, no poner en común esas cosas, sino que cada uno se lo prepara por su lado. Imagínate que dices, vea, hoy vamos a hablar en el podcast de entrenamiento personal del tema bíceps. ¿Qué pasa con los bíceps? ¿Cómo se puede ganar volumen? ¿Partes del bíceps? ¿Tipos de ejercicios? Y que cada uno se prepare lo suyo. Entonces es una apuesta en común, en directo, incluso, que esto tiene su punto genuino. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que si estás pensando en la escaleta que tienes ahí, cómo tienes que decir las cosas, quién tiene que decir qué, quién entra en cada momento, se va a ver un poco artificial. En cambio, si tú dices, no, 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 mira, ¿sabes qué? Vamos a enfocarlo como si fuera una conversación informal, improvisada. Como si nos fuéramos, yo qué sé, pues dos entrenadores personales, se van a tomar unas cervezas, o, bueno, o algo que no tenga tanta caloría, yo qué sé, pues se van a tomar unos batidos, ¿eh? Y van a hablar de un tema en concreto. Problemas que tienen sus clientes, por ejemplo, con temas de bíceps, lo que se tarda en ganar bíceps, las fórmulas mejores, tipos de combinación de elementos, el descanso entre sesiones, todo este tipo de cosas. Bueno, pues eso, hacerlo en lugar de estar en un bar tomando algo, hacerlo cada uno en su casa con Skype, o con FaceTime, o con lo que haga falta. Ya me entendéis. La idea básicamente viene a ser hacer algo informal. Que hay errores, ningún problema, que os solapáis un poco, ningún problema. Es una conversación informal. Y si lo planteáis y así, escucha, la gente ya lo va a entender. La gente cuando habla, a ver, tampoco tiene que ser el sálvame, pero sí que es verdad que cuando hay una conversación, pues a veces uno habla por encima del otro, entonces el otro calla, entonces el otro sigue, hay algunas cosas que se dicen un par de veces. Es normal. Ningún problema. Esto forma parte de una conversación. Y esto es muy fácil de crear. O sea que yo os recomendaría que empezarais por ahí. Entonces, opciones que tenéis para hacer esto. Una posibilidad, hacerlo vosotros mismos, solos, monólogo. Segunda posibilidad, algo muy práctico, que es hacerlo con un compañero. Si no tienes un compañero para hacer esto, otra posibilidad, para mantener el tema de las dos voces y la conversación, es hacerlo, y esto está muy de moda porque es relativamente fácil con entrevistas. Entonces tú pillas gente de tu sector y los traes a tu podcast. Tú eres el host, por decirlo de alguna forma, que decíamos lo de los anglicismos, o eres el responsable de ese podcast, el presentador, y luego tienes invitados que van viniendo. Es otra posibilidad. Lo que pasa es que ahí ya tienes que saber un poco dirigir entrevistas, que no es fácil. Pero bueno, a base de práctica todo va mejorando. Y una última posibilidad sería hacerlo con una empresa de terceros, estilo fábrica del podcast, que ya vino aquí Ignacio y nos lo contó. Lo que pasa es que esas personas, esto lo veo más para una empresa a nivel corporativo, no tanto como marca personal, que funciona extraordinariamente bien con un podcaster. Pero si es una corporación y dices, no, escucha, es que la voz es lo de menos, es el contenido lo que importa, porque esto no es a nivel de marca personal, entonces una empresa os lo puede hacer, que sería lo equivalente a un copywriter. Bueno, y finalmente llegamos al tercer y último punto de los posibles formatos de contenido, que es ni más ni menos que el vídeo. Bien, el vídeo es un mundo aparte. A nivel de dificultad hay un abanico de posibilidades, vamos, casi que infinito, porque el vídeo, a pesar que es más complejo de hacer, de editar, bueno, todo en general que un texto o que un audio, también es cierto que ahora ya está al alcance de todos, a la mano de todos, es decir, cualquier persona con un smartphone, que supongo que debe ser más del 90% de las personas que están escuchando ahora, en estos momentos, este podcast, tienen un smartphone y lo tienen en la mano o están escuchando el podcast con él o lo tienen en el bolsillo, pero lo tienen y hoy en día todos los smartphones vienen con unas cámaras del copón, estamos hablando de mínimo HD seguro o vamos, 720, que de hecho ya se considera HD, pero vamos, muy cerca de una resolución, vamos, ya no os digo 4K porque quizás no hace falta porque después tampoco hay gente que tenga nada para ver las cosas en 4K pero ahí estaría, entonces, el tema vídeo, como os digo, editarlo es más complejo porque requiere un software especial que puede ser un software, por ejemplo, que se hace desde el propio teléfono o un software que implica que tú tengas que volcar toda esa información, todos esos vídeos a un ordenador, entonces pasarlos al programa de edición, editarlo todo y renderizarlo que sería como exportar en el caso del audio, bueno, y ahí entonces lo tienen, pero fijémonos que como digo hay muchas posibilidades, por ejemplo, yo creo todo tipo de vídeos, hay los vídeos de Instagram, ya sabéis que son esos vídeos de un minuto en los cuales yo cuento mi día a día, cosas personales, cosas de trabajo, un poco todo, la evolución de lo que voy haciendo yo por aquí, todo este tipo de cosas, bien, esto me lo grabo yo con el móvil, lo edito yo con el móvil, lo exporto, renderizo yo con el móvil y lo subo a las redes sociales yo con el móvil, es decir, que no necesito a nadie, simplemente yo, un palo selfie, que muchos conoceréis ya por todas las propiedades que tiene el palo selfie que tengo en casa, si no, échale un vistazo a los vídeos, y ya está, no necesito nada más, y el móvil, lo voy subiendo y ya está, pero por otro lado tenemos por ejemplo el caso del late show, el late show de marketing online que hago, que ahora vamos a empezar en breve, ya sabéis que nos hemos tenido que mudar de plató a uno más grande y tal, y por eso ahí que hemos hecho este parón, pero vamos, lo vamos a reemprender en breve, ya veréis, ha quedado muy chulo, pues ahí cambia totalmente, porque ahí nos fijamos en la iluminación, en el sonido, yo por ejemplo cuando grabo mis vídeos con el iPhone, los grabo sin micros, no miro la iluminación, hombre, la iluminación, me muevo un poco, si veo que queda todo muy oscuro y ya está, pero en cambio en el plató francés tiene los focos milimetrados, el sonido perfeccionado, no sé de qué forma, hemos montado un plató incluso, entonces tenemos cuatro cámaras, cada episodio del hecho tiene cuatro cámaras, entonces francés lo graba todo con las cuatro cámaras, luego edita, cada vez que el invitado hace o dice algo, enfoca al invitado, si yo le pregunto algo entonces me enfoca a mí, cambia a plano general, todo esto es una currada, es una currada muy grande, pero no hace falta llegar a ese extremo, o sea, no hace falta hacer el hecho de marketing online, yo lo hago porque, primero porque son muy friki, y luego porque me encantan los late shows y me gusta hacer algo así, o sea, lo hago porque me gusta el late show, porque, escucha, tiene, en muchos casos tienen más vistas los vídeos de Instagram de un minuto que hago que algunos episodios del late show, o sea, que imaginaros, pero me gusta hacerlo, me lo paso bien, se nota, disfruto, hago conexiones también con todos esos emprendedores que vienen en el programa, es decir, que hay algo más allá de la creación de contenido, bueno, pues como digo, no hace falta llegar ahí, la gente, lo que valora del contenido es el contenido, por muy redundante que pueda parecer, no es si la iluminación es perfecta, no sé qué, a ver, hay unos límites, si por ejemplo, grabáis, yo que sé, unos vídeos y se os oye fatal, pues la gente se va a cansar, simplemente porque es un horror estar escuchando a alguien y que no se escuche nada, o que haya un ventilador ahí al lado y no se escuche bien a la persona, o se entrecorte mucho, o estar viendo un vídeo y resulta que no se ve nada porque se ha puesto a contraluz, a saco, y esa persona, más que una persona, parece una silueta, simplemente, sí, hay esos límites, pero vamos, que la iluminación de las sombras quede un poco más así, que la ISO no sea perfecta y que no sé qué, a ver, ya os digo, si el contenido es bueno, no va a pasar nada, y esto es lo mismo con el tema del podcast, el podcast, si en lugar de escucharse así, se escuchara así, pues bueno, si el contenido fuera bueno, pues también la gente lo escucharía, claro, mucho mejor si se escucha así, pero esto yo también lo podría mejorar mucho, esto lo podría estar grabando en un estudio de grabación recubierto por una espuma que absorba el sonido con un micro especial, podría decirle a Milkar, Milkar, el mejor micro, me diría, mira, va a comprar este Sennheiser que hace no sé qué y no sé cuánto, claro, pero escucha, hay un límite y es el límite de la eficiencia, no solamente de la eficacia, sino de la eficiencia, con esto, la gente está más que contenta, tiramos por aquí, si esto se oyera fatal, entonces sí, lo plantearíamos y ya tendrás tiempo de mejorar a nivel técnico, pero antes que nada, crea el contenido, ya tendrás tiempo para perfeccionarlo, ¿cuánto tiempo? toda la vida, porque siempre podemos estar mejorando, siempre podemos hacer algo para que se escuche mejor, para que se vea mejor, para que el texto se entienda mejor, siempre, hablad con cualquier copywriter, ¿cuántas veces revisarían un libro que han repasado ya y le encontrarían cosas? o alguien con un podcast, ¿cuántas veces diría, ay, podría haber mejorado esto, lo otro, no sé qué, un vídeo, lo mismo, preguntarle a cualquiera que edite vídeo, a francés, por ejemplo, ¿cuántas veces ve un vídeo que él ya ha creado y cuando lo ve, yo que sé, al cabo de dos, tres semanas, cuatro meses, da igual, dice, ostras, esto yo ahora lo hubiera hecho distinto, esto mejora así, el ángulo lo hubiera cambiado, siempre, siempre puedes estar mejorando, con lo que, no te preocupes para llegar a la percepción, porque simplemente la percepción no existe, no existe, entonces, deberes que os pongo, ya vamos cerrando, que me he pasado el tiempo, deberes que os pongo en esta primera entrega del ciclo de creación de contenido, elegir qué formatos vais a utilizar, tenéis texto, audio y vídeo, texto para un blog, audio para un podcast, vídeo para un canal en YouTube, por ejemplo, en Vimeo o donde queráis, elegir uno de los tres, tú sabes que yo quiero hacerlos todos como tú, quietos paraos, yo he pasado por una evolución, empecé con el texto, luego me pasé el audio y luego me pasé el vídeo, y cada cosa ha sido en su momento, no intentemos hacerlo todo, porque es la fórmula de fracasar, entonces, elegir uno, haced un poco de edad, ¿se os da bien escribir, hablar, salir delante de cámara? Haced pruebas, podéis hacer todas las pruebas que queráis, pero elegir uno, porque con ese uno que vamos a elegir, la semana que viene, vamos a retomar el ciclo, ¿de acuerdo? O sea que, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí, al otro lado, y por todo en general, ¿por qué? Porque sin vosotros, esto no sería lo que es, esto simplemente, no sería. Señores, nos escuchamos mañana, viernes, a las 7 y 7, con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!